Infortunadamente el joven quien resultó herido en el barrio La Independencia segunda etapa llegó sin signos vitales a la clínica Santa Sofía, según las informaciones entregadas por las unidades médicas que les atendieron la emergencia. La víctima habría recibido tres impactos de bala por arma de fuego, los cuales ocasionaron graves heridas que derivaron en su agonía y posterior deceso. El joven contaba con 22 años de edad y respondía al nombre de Jason Manuel González Hurtado, residía cerca del sitio donde se presentó el crimen. Vecinos del sector, conmocionados, indicaron a esta casa periodística que el atentado a González Hurtado los deja sorprendidos, toda vez que era un muchacho trabajador, nunca se le vio envuelto en hechos diferentes a trabajar honradamente y sacar adelante el hogar junto a su mamá. Jason laboraba en un supermercado ubicado en el barrio Pueblo Nuevo. Este sería el quinto homicidio en lo que va corrido el mes de mayo, incluido un feminicidio. Las autoridades avanzan con el esclarecimiento del hecho y la revisión a las diferentes cámaras de seguridad privada que se encontraban en el sitio.